Tu, 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 tu. ¡Positive! ¡George! Está lloviendo. ¡Bonito sitio! Pero da igual. Da igual que esté lloviendo, porque es un placer estar aquí. En este lugar, que es el municipio de... Al final del vídeo lo sabremos. Y la reflexión del día de un jugador de béisbol llamado Babe Ruth decía lo siguiente. ¡Muy cierto! No puedes derrotar a aquella persona que nunca se rinde. Y así tampoco puedes parar a esa persona que quiere viajar, disfrutar, descubrir, aprender y visitar lugares como este. Municipio de Valverde de los Arroyos, en Guadalajara. No esperes más y ven a visitarlo. Aprende, disfruta, dalo todo. ¿Y sabes por qué? No te lo agafas, porque Metal The World.